Denunciamos que Israel siga atacando barcos civiles en aguas internacionales. Denunciamos que un régimen racista y de apartheid continúe colonizando Palestina. Denunciamos que gobiernos como el Estado español ni protejan el derecho a la libre navegación ni condenen los ataques israelíes a barcos civiles ni hayan llevado a cabo en 68 años acciones políticas efectivas para poner fin a la ocupación y al bloqueo. Exigimos protección hacia las pasajeras de Zaitouna llevadas contra su voluntad a centros de detención israelíes y su inmediata apuesta en libertad. Las flotillas y otras acciones directas seguirán produciéndose y en la sociedad civil seguirá llamando al boicot a la parteria de Arribí como lo hizo contra el sudafricano hasta que se ponga fin a la ocupación y al bloqueo. ¡Viva Palestina libre! ¡Mueran los estados opresores! Bueno, me imagino que nadie ha pasado por aquí y se ha quedado sin saber dónde se quedaba. Todos sabéis que han asaltado el barco de la flotilla de la libertad que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y nuestros queridos amigos piratas y terroristas israelíes lo que han hecho ha sido asaltar otra vez el barco retener a las 13 mujeres que iban en el velero y llevárselas a Israel. Se está pidiendo que la suelten, está claro, y se está pidiendo la condena en todo el estado español de la acción que ha hecho el gobierno de Israel. Es una más. Llevamos 60 años con planes de paz. Vemos que no hay solución al conflicto de Israel con el apoyo de las fuerzas y de los países europeos y de Estados Unidos sobre todo y de algunos países árabes realmente lo que está es permitiendo que estas cosas las pueda llegar a hacer un país como Israel. Cualquier otro país como Venezuela, si hubiese hecho esto pues imagino Cuba, pues seguramente ya hubieran habido allí aviones, barcos y los marines, ¿no? Asaltándoles. Entonces, bueno, antes de dar paso al comunicado que lo va a leer la compañera sí comentaros que desde distintas organizaciones en este caso, desde el Comité de Desarrollo con los Pueblos e Interpueblos, estamos presentando mociones de apoyo al BDS en los distintos ayuntamientos y en el Parlamento de Cantabria. Hasta ahora solamente lo han aprobado dos ayuntamientos pues voy a leer un poquito el manifiesto o el acuerdo de lo que exigimos. En el acuerdo que pedimos a los ayuntamientos y al Parlamento era primero manifestar su adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo el del 17 de diciembre del 2014 por la que se reconoce el Estado de Palestina. Mostrar su solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a la ONU a garantizar su protección y obligar a Israel a cumplir la legalidad internacional cosa que vemos que no lo está haciendo. Declarar Cantabria que esto se presentaba espacio libre de Apergei Israelí y darle difusión entre la ciudadanía haciendo uso del sello de espacio libre de Apergei Israelí en su web que recibirá bueno, de la Rescop que es la red de solidaridad con Palestina a nivel estatal. Adoptar las medidas legales oportunas para que los procesos de contratación y compra incluyan previsiones que impidan contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del derecho internacional y que acaten el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Una resolución del 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fomentar la cooperación con el movimiento boicot, desinversiones y sanciones articulando a nivel estatal por la red solidaria contra la ocupación de Palestina y a nivel autonómico por el Comité de Solidaridad con los Pueblos. Segundo, instamos al Gobierno de la Nación a que adopte acuerdos en el mismo sentido de los recogidos en el punto anterior. Y tercero, pues damos claro estos acuerdos al Parlamento Europeo, a las embajadas de Israel y Palestina en España y al Gobierno de la Nación. Estos han presentado en los siguientes ayuntamientos y ha sido aprobado en Camargo y en Reñosa. Donde no ha sido aprobado ha sido en Santander, en Pielagos, en Torre la Vega, en Corrales y en Cartes. Y no han querido presentarlo en el Ayuntamiento de Castro y en el Ayuntamiento de Río Zin. Estamos pendientes de que eso se traslade a Laredo, a Astillero, a Cabezón, San Vicente, Valde San Vicente y Bezana. Y como veis, hasta dentro de los propios ayuntamientos o dentro del Parlamento que tampoco ha sido aprobado, que el otro día se presentó a través de Podemos, pues no han querido aprobarlo. Es decir, 27 diputados votaron que no, el PRC, el PP y Ciudadanos, el PSOE se abstuvo y su ante a favor pues votó Podemos. Entonces, como vemos, es algo que a nivel internacional y a nivel también autonómico y local es algo que la gente pues pasa de ello, le da igual los derechos humanos y la legalidad internacional. Así que nada, son de trasladar eso. Si queréis, es un micro abierto, la gente que quiera hablar pues puede hablar, tenemos tiempo hasta las nueve de la noche y si queréis damos paso al comunicado y luego pues dejamos el micro abierto para que la gente opine o diga. Buenas tardes, buenas tardes, gente solidaria, esperemos que se junte todo Santander. Comunicado de condena tras el asalto al velero zaitó una oliva en aguas internacionales. La Armada israelí ha vuelto a actuar con toda impunidad y contra toda legalidad internacional asaltando un barco civil que navegaba rumbo a Gaza en aguas internacionales del mar Mediterráneo. En ese velero iban 13 mujeres de 5 continentes en una acción no violenta de denuncia del ilegal e inhumano bloqueo israelí a la franja de Gaza que se prolonga ya desde el año 2007. Desde hace 7 años esos ataques que constituyen actos de piratería en toda regla han asaltado todos y cada uno de los barcos internacionales que ha intentado romper el bloqueo marítimo del mar palestino de Gaza. Son acciones civiles pacíficas que protestan ante la pasividad de la comunidad política internacional cuyas supuestas buenas intenciones diplomáticas para poner fin a la ocupación de Palestina se prolongan desde 1948. Y son las mujeres y hombres de todo el mundo quienes gritan que 68 años coño de diplomacia internacional en vano son demasiados años y a Palestina no se le puede pedir otros 68 años de paciencia. Este año han sido mujeres de todo el mundo quienes han gritado a Gaza que no está sola en su lucha contra el bloqueo y han tendido lazos de solidaridad con las mujeres palestinas resistentes a una triple opresión estas son las mujeres de Palestina a la generada a la generada por la ocupación israelí a la causada por el patriarcado y a la opresión generada por la prejuiciosa mirada occidental durante la navegación por el Mediterráneo seguramente el barco de mujeres habrá tenido a pocas millas otros barcos de mujeres hombres niños y niñas que buscan refugio lejos de las guerras de países en conflicto en Gaza cuando cada dos años miles de bombas son lanzadas indiscriminadamente en las zonas más densamente pobladas del mundo nada tiene posibilidad de huir ni por el mar bloqueado ni por la tierra cerrada por un muro ni por un aire poblado de drones y aviones de guerra esta madrugada mañana tarde la piratería israelí ha impuesto la fuerza por encima de los derechos humanos y de la legalidad internacional se ha apropiado de nuevo del mar Mediterráneo asaltando y deteniendo en aguas internacionales a 13 mujeres que han sido llevadas secuestradas a Israel lugar hacia el que en ningún momento se dirigía Zaitoun cuyo destino era el puerto de Gaza en Palestina denunciamos que Israel siga atacando barcos civiles en aguas internacionales denunciamos que un régimen racista y de apartheid continúe colonizando Palestina denunciamos que gobiernos como el Estado español ni protejan el derecho a la libre navegación ni condenen los ataques israelíes a barcos civiles ni hayan llevado a cabo en 68 años acciones políticas efectivas para poner fin a la ocupación y al bloqueo exigimos exigimos protección hacia las pasajeras de Zaitoun llevadas contra su voluntad a centros de detención israelíes y su inmediata apuesta en libertad las flotillas y otras acciones directas seguirán produciéndose y en la sociedad civil seguirá llamando al boicot a la partida de Arredí como lo hizo contra el sudafricano hasta que se ponga fin a la ocupación y al bloqueo ¡Viva Palestina Libre! ¡Mueran los Estados opresores! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina! ¡Has visto un video! 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 Gracias.